Bienvenidos a todos, vamos a hacer una guía rápido del paquete de los vengadores, la batalla final contra Thanos Va a ser obviamente el modo normal porque no voy a comprar en modo extremo, no se me hace que valga la pena las recompensas que te dan Pero aún así he visto por mucho en mi grupo que me preguntan cómo vencer o cómo pasarse la fase de Thanos Yo les voy a enseñar que ya me lo pasé, yo ya tengo todo Y les voy a enseñar, no voy a decir que el truco porque no es ningún truco pero la manera en la cual se pasa la última fase de Thanos Va a ser un video corto, eso espero, entonces agradecería que compartieras este video con todos aquellos que crees que puedan tener dudas Para que puedan pasar esta misión fácil y sencillo y para toda la familia Ok, vamos a comenzar Las razones por las cuales hago este video son sencillas La primera más que nada es porque como saben soy ya agente estrella Todavía no soy digamos así al 100% agente estrella, me faltan todas las cosas de ser un agente estrella Pero bueno, para mí yo soy un agente estrella en el Marvel Shooter Fight Entonces una de mis misiones es ayudar a la comunidad con guías, con reviews y con todo lo que hago No más que las batallas legendarias nunca me había metido Porque no había visto que en realidad tuvieran como una necesidad Aquí la primera prueba complicada son estos rayos que simplemente es moverse tranquilitos, tranquilitos Seguir el pan cada día, tienen que seguir un ritmo musical para poderse pasar ese desafío No, no es cierto, es simplemente sencillo, solamente vas girando el joystick Luego viene la prueba de los meteoritos que también es bastante sencilla No hay nada del otro mundo Y la tercera que es la más complicada que yo tardé un rato encontrándole el truco De hecho van a ver que tengo unos fragmentos que se los voy a poner ahorita de todas las veces que fallé Y aquí tienes que esperar exactamente la tercera oleada Cuando salga la tercera oleada tú te metes a este círculo verde Son cuatro oleadas Si pueden regresar el video se van a dar cuenta Son cuatro oleadas, cuatro círculos morados Cuando sale el cuarto, explota Entonces tú te metes al círculo verde en la tercera oleada Y te dura una oleada el efecto verde El efecto de congelación temporal que tira Doctor Strange Y haciendo eso simplemente lo pasas Y no vayan a decir que es porque mi Iron Man está muy chetado Porque me quitan el poder del Tier 3 en esta misión Y es un Iron Man Tier 2 para pasarse esta misión Entonces la verdad es que no hay ningún tipo de problema Mientras tengas un Iron Man con aumento del daño Vas a poderte pasar esta misión muy sencilla De hecho hay veces que le haces tanto daño Que te brincas la fase de los meteoritos Y vas directamente a la fase final Que es la de la explosión Entonces también mucho depende de ti Yo lo traté de hacer un poco más despacito Para que me salieran las etapas de Thanos Y así de fácil y así de sencillo Completas esta misión Y pues no hay nada más del otro mundo Cuesta al principio agarrarle el rollito De meterse exactamente al círculo verde Ahorita les voy a enseñar unos fails que tuve Para que se den cuenta que todos failiamos Y pues nada así se pasa esta misión Muy fácil y muy sencilla Y bueno aquí el otro ejemplo Tengo dos Para que vean que pueden pasarte dos cosas Este... En este modo de juego La primera es la sencilla Que yo me equivoqué De hecho no sabía que podías contar las ondas moradas Para saber cuándo exactamente iba a explotar Creo que son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son siete Seis o siete Una de esas dos Te tienes que meter siempre en la penúltima Te metes a la verde y no pasa nada Y aquí Dije me voy a esperar Y se metió Hulk Justamente al que me iba a meter Y entonces También tu equipo se puede meter A esos círculos verdes Y te puede dañar la partida Entonces aquí voy dejando este video Espero que haya sido de ayuda Para todos ustedes Agradecería que si son nuevos Se suscribieran Dejaran un like Y compartieran el video Con todos sus amigos No lo puedo monetizar Así que pues bueno Dejo de alargar el video A lo tonto Entonces Adiosillo Cara de pillos Si llegaron a esta parte Dejen Team Ayrogón En los comentarios Adios También comentarles Que obviamente Este es el modo normal El modo extremo Thanos va a tener más fuerza Tampoco sé si sea exactamente La misma manera para pasarlo La verdad yo no tengo Ningún paquete extremo Entonces no sé si el extremo Cambia al modo normal Si alguien lo tiene Que lo deje aquí abajo En los comentarios Pues para todos Saber la verdad Entonces Ahora sí Adiosillo Fin de la transmisión